Hola a todos, mirad, hoy tenemos una receta para hacer miniconos de chocolate rellenos de menta. Para empezar hemos hecho 10 círculos de papel vegetal con un diámetro de 7 centímetros y medio. Para ello nos hemos ayudado con un vaso que tenía ese diámetro. Hemos enrollado los círculos y sujetado con un fiso y se han convertido en pequeños conos. Troceamos el chocolate y lo fundimos al baño María. Cuando tenemos el chocolate fundido, con un pincel nuevo que no hayamos utilizado para otra cosa, pintamos los conos por dentro. Todos los conos pintados por dentro. Ahora lo guardaremos en el frigo hasta que solidifique. Una vez que esté sólido, volveremos a pintar con chocolate. Después de haber estado en el frigorífico, nuestros conos ya están sólidos. Ahora le daremos otra capa de chocolate. Después de la segunda capa de chocolate, los pondremos otra vez en el frigo. Los dejaremos 2 horas o hasta que estén totalmente sólidos. Han estado 2 horas y media en el frigorífico. Con mucho cuidado hemos quitado el papel y ahora están listos para rellenarlo. Para el relleno montaremos los 100 ml de nata con una cucharada de azúcar glas y una cucharada de licor de menta. La nata montada. Ponemos la nata montada con la menta dentro de una manga pastelera y con ella rellenamos los conos. Nuestros conos de menta con chocolate terminado. Espero que os guste y si es así, suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!